Hola para todos, bienvenidos a una otra gama de su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles de esta solución llamada Gleek es todo un ecosistema que nos viene a ofrecer varias alternativas que puede ser de mucho interés para la comunidad crypto yo les comparto la información para que ustedes la revisen, entren en materia y para los que llegan por primera vez al canal y no me conocen mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo crypto y toda la información que les comparto de valor en los videos a través del canal tienen como único propósito presentar esta información para que ustedes la revisen, la indaguen, la validen por lo tanto no es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra-venta recuerden siempre que la invitación es hacer sus propios análisis, sus propias validaciones y que sobre todas asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones y sus portafolios una vez aclarado esto no olviden darle un like al video si les aporta valor y un dislike si no fue así y les agradezco que sigan compartiendo esta información con sus conocidos ven a conocer el canal que hay mucha gente buscando información como esta que les va a ayudar a adentrarse en este mundo sin golpearse y sin estrellarse fuerte entonces que es Gleek? vamos a ver este ecosistema que me encontré dentro de una búsqueda que estoy haciendo en mi tiempo libre y es encontrar tarjetas débito que nos permitan retirar o hacer compras utilizando nuestras criptos esa es como la misión, ya les había hablado en el canal y voy a hacer un video explicando mejor también a Cryptarium esta es la tarjeta, yo ya la tengo en mi poder, la uso, funciona muy bien haré un video explicándolos aquí lo que me pareció interesante es que llegué a Cryptarium perdón, que llegué a Gleek Ecosystem a través de Cryptarium cuando vi esto dije, wow, que es Gleek? vamos a revisarlo y es lo que les quiero mostrar en el video de hoy básicamente lo que hace Gleek es integrar en un ecosistema muchos beneficios para los clientes y aquí vamos a ver cuál es el primero entonces ellos tienen su propio coin su propia coin que es con la que se pagan los fees dentro de la plataforma para todo lo que uno hace entonces pongámoslo acá en español para que para que todos podamos ver la información y la puedan leer de todas formas les dejo la página en la descripción del video para que ustedes mismos revisen la información la validen entonces Gleek Coin es la moneda de utilidad que encuentra su uso principal como moneda nativa de todo el ecosistema como les decía hace un momento este es un ecosistema digital que está todo basado en el protocolo blockchain y una moneda Bitcoin Fork que básicamente es lo que le permitió saltar al mercado y darse a conocer en el año 2019 entonces este es un proyecto blockchain bastante prometedor aquí uno puede descargar la aplicación tanto para iOS como para Android y aquí empezamos a ver como lo interesante los productos soluciones agregados de la moneda crean poder de versatilidad que proporciona liquidez a la moneda pues básicamente estos son las características importantes Gleek también se puede encontrar en soluciones DeFi sin custodia como Atomic Desk y Atomic DeFi garantiza el entorno comercial seguro para los poseedores de Gleek Coin la lista se centra en los 10 principales intercambios del mundo y ofrecen seguridad informática para evitar fraudes utilizando la prueba de trabajo retrasada que es el protocolo Depot y aquí viene lo interesante tarjeta Gleek entonces para poder hacer pagos y retiros en todas las líneas de cajeros Mastercard y Visa a nivel mundial eso ya lo puedo hacer por ejemplo con Crypto Wallet y con Nexo y también la que tiene BlockFi y hay otra Crypto.com es la cuarta tarjeta si ustedes quieren que haga un video actualizando esta información me lo dejan saber en la descripción en la caja de comentarios entonces aquí básicamente también con la Gleek Card podemos hacer todas las operaciones con nuestras criptos dentro de esta billetera y los pagos se hacen automáticamente evitando de nuestra Wallet lo que tengamos en cripto a la TRM del dólar o del euro como se encuentra cotizada esa cripto en ese día en ese momento entonces son más de 50 millones de comercios en todo el mundo con los que podemos aplicar y hacer nuestros pagos y retiros con esta esta tarjeta hay que tener en cuenta que la tarjeta no está disponible para todo el mundo o sea digamos que ahí ustedes pueden ver dentro de la aplicación apenas la descarguen dependiendo del país en el que se encuentren van a darse cuenta si la tarjeta tiene cobertura o cubrimiento en su país y si no es así pues lamentablemente este servicio no estaría disponible para ustedes y ya esto es lo que a mí me parece más importante de todos poder tener un número y van de pago con clic si yo prefiero ver las páginas en inglés porque hay términos que no los pueden traducir bien los traductores automáticos de Google entonces imagínense tener un IVAN NUMBER que es el que nos permite hacer transacciones a nivel mundial entre bancos sin ningún problema entonces esto nos va a permitir también hacer pagos con nuestra tarjeta en todas las redes que ya conocemos de Visa y Mastercard y con el número IVAN que es el que nos piden para las transferencias internacionales en nuestras cuentas de ahorro o corriente podemos poder hacer transferencias en segundos a nivel mundial mientras los establecimientos trabajen con este mecanismo del código IVAN y soluciones B2B entonces estas son las soluciones B de pago que ya son datáfonos que solo con el contacto o con acercar la tarjeta como esta ya podemos hacer nuestro pago y automáticamente se evita de nuestro balance que tengamos en cripto también tienen el Click Exchange que nos va a permitir hacer lo que ya podemos hacer con muchos exchanges pero dentro de nuestra misma wallet y podemos hacer esos cambios enviándonos a nuestra tarjeta de crédito entonces si queremos poner todo en tether y enviárnoslo a nuestra wallet y de ahí tener disponible ese balance para nuestra tarjeta lo podemos hacer entonces aquí nos muestra que podemos comprar y vender cripto utilizando pares con monedas fiat administrando nuestra propia liquidez y como deseamos pagar si con moneda fiat o con balance de nuestro cripto si nosotros le podemos predeterminar o preestablecer a nuestra tarjeta como queremos hacer los pagos si si dejamos un balance en moneda fiat con euro o libra esterlina o dólar aquí nos muestra euro contra click y euro contra btc entonces recuerden que esta solución es de la comunidad europea entonces por lo tanto el euro es la moneda base y no el dólar entonces los pares sería euro contra click y euro contra btc para pagar con fiat miren este sistema de pago con la tarjeta que les va a permitir pues moverse por todo el mundo sin ningún problema y también tienen un DEX de finanzas descentralizadas afiliado a la wallet segura que manejan entonces aquí podemos hacer todo lo que ya hacemos en un exchange normal en un DEX y teniendo nuestra propia wallet con tarjeta debit aquí nosotros podemos descargar este DEX para las plataformas de IOS Android Mac y Windows entonces con darle clic acá usted puede descargar la versión de escritorio o la versión para su mobile su smartphone y eso es básicamente lo más importante yo aquí quiero mostrarles que en GitHub está el enlace a estos instaladores si usted tiene un Mac lo puede instalar aquí si usted tiene un Linux Ubuntu lo puede descargar acá o para Windows de esta manera esto me pareció muy interesante que es la integración del SDK de Cryptarium con Gleek esto nos abre un mundo de posibilidades porque Cryptarium ya es reconocido en toda América y en una parte de Europa entonces ellos ya tienen mucha experiencia y redes de contactos y manejo para evangelizar el uso de la tarjeta Visa que ellos expiden y pues al hacer esta alianza pues ellos se benefician de todo ese background que ya tiene Cryptarium dentro de su años de experiencia y su operación entonces esta es una excelente alternativa para que la tengan en cuenta revisenla analicen si esto es algo de lo que están buscando y necesitan entonces les dejo la información en la descripción del video y nos vemos en la siguiente entrega un abrazo para todos y buen fin de semana